estimados estudiantes cordial saludo para todos ustedes espero que sus cosas estén marchando de la mejor manera quiero acercarme a ustedes porque bajo esta situación bajo esta contingencia que estamos viviendo por nuestro problema dificultades de salud a nivel público se ha decidido y me parece lo más sensato del mundo tomar ciertas medidas para poder prevenir la propagación de este virus y que se generen más complicaciones también que afectan nuestra salud personal y nada y los sistemas de salud pública en ese sentido pues igual las universidades y nosotros como politécnico gran colombiano también hemos logrado participar de la mejor manera para poder lograr darle soluciones a estas estas problemáticas que en el mundo entero nos están haciendo un llamado un llamado a la reflexión un llamado también a plantear nuevas estrategias nuevas alternativas creo que siempre hemos estado acostumbrados a manejar una zona de confort donde todos lo manejamos de una manera muy monótona muy habitual habituados a ciertas dinámicas que de pronto desde la sociedad el ser humano tiene la posibilidad de adaptarse a ellas y generar también ahí como un estado de pasividad en ese sentido cuando llegan también momentos de cambio que implican una estrategia diferente y unas dinámicas que implican una renovación un cambio de chip bastante particular pues lleva también a generar como cierta angustia cierto temor cierta incertidumbre en las personas a partir de lo que nosotros como universidad y siendo nuestra razón de ser como politécnico gran colombiano que es la educación hemos tomado también estas medidas muy importantes yo la verdad los veo o las veo más bien en el sentido de una posibilidad una gran oportunidad porque como dice el adagio popular no hay mal que por bien no venga una oportunidad para hacer nuevas reflexiones sobre nuestro mundo educativo sobre cómo va el mundo de la educación sobre la forma de transmitir educación y ahí es donde nosotros podemos ver que desde la educación virtual la educación rompe barreras la formación rompe paredes y no está encerrada únicamente en el claustro universitario en unas cuatro paredes y bajo el esquema del docente estudiante de una manera así unidireccional ya tenemos la posibilidad de seguir formándonos desde cualquier momento desde cualquier lugar en cualquier espacio en cualquier escenario y eso también rompe fronteras eso es lo que nosotros tenemos que ver desde lo positivo como nosotros también podemos generar un proceso de educación de otra manera de una manera completamente diferente pero sin demeritar la calidad académica las redes sociales la internet todas las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos a nuestra a nuestras manos es muy pero muy son muy valiosas porque nos llevan también a pensar dinámicas diferentes esto nos lleva también a replantear cierta forma de educar ya las universidades lo están acogiendo nosotros como politécnico gran colombiano siendo líderes en educación virtual sé y que muchos de ustedes aprecian bastante y les gusta más la educación presencial pero fíjese que también el mundo lleva a permitir otras dinámicas esta situación de poder manejar y continuar nuestra formación nuestra preparación profesional nuestra educación desde nuestras casas desde nuestras oficinas si no han llevado tampoco esa medida de teledad trabajo que ojalá sea pronto porque es necesario desde el lugar donde ustedes se encuentren pues lleva también a generar ese acercamiento al conocimiento a que la educación nunca para la que educación nunca se detiene rompe fronteras y eso es lo que nosotros tenemos que apostarle muchachos yo también he trabajado con varios de ustedes los he escuchado en el sentido de que algunos tienen y lo sé lo han manejado de una manera muy respetuosa de verdad valoro mucho eso donde se me han acercado vía whatsapp y me dicen césar es que no entiendo muy bien esta dinámica césar es que estoy perdido césar es que no me queda claro cómo va a ser no manejo esta herramienta son dudas son incertidumbres son angustias son miedos normales que en el ser humano se pueden presentar repito porque siempre hemos estado bajo una zona de confort y bajo esa habituación cuando llegan momentos en el cual se nos desequilibran las cosas y nos mandan unos cambios que no estamos preparados pues es normal que digamos tengamos como este proceso de adaptación entonces en ese sentido muchachos cuenten con mi apoyo yo voy a estar ahí pendiente de ustedes para ver si se presentan algunas dificultades en que los podemos ayudar nuestros profesores también están pasando por un proceso de adaptación no es fácil de la noche a la mañana que ahora se virtualiza todo y no lo teníamos de pronto contemplado siquiera una semana antes no lo podríamos haber planeado quizás no lo imaginábamos podría ser era una posible una posibilidad grande que se iba a llevar a cabo pero de un día para otro si se toman estas medidas lo cual no las veo malas los veo muy positivas muy buenas insisto no hay mal que por bien no venga y todo lo que sucede en el mundo nosotros tenemos que verlo como una oportunidad hay que aprovechar cualquier situación para hacer cuenta de lo que nosotros tenemos como seres humanos esa posibilidad de cambio no estamos solamente como ser humanos en el sentido de adaptarnos a una vida social y ahí quedamos de una manera plana no nuestra virtud y nuestras características como seres humanos desde lo psicológico es brindarnos esa oportunidad de adaptación pero no solamente a los momentos de las situaciones sino al cambio de estar preparados de tener la flexibilidad de ser flexibles en ciertos momentos dentro de nuestros esquemas psicológicos comportamentales para poder adaptarnos en este sentido la educación nos lleva también a enfrentar nuevos retos retos que nosotros tenemos que asumirlos con una gran motivación con una gran alegría con una gran con un gran entusiasmo porque nos está preparando para cosas nuevas cosas que no teníamos preparadas pero son cosas nuevas novedosas cosas que de pronto nos invitan a ser flexibles y queremos también con esto dar la oportunidad al mundo a la educación de que se enfrenten también con cosas diferentes hay muchos docentes que me están llamando de colegas de universidades de los mismos colegios incluso de jardines infantiles que hasta los niños de preescolar están diciendo cómo virtualizo yo las clases qué puedo hacer con esto cómo llevo también una dinámica o una actividad que yo tenía planteado para el desarrollo de las competencias sociales emocionales en los niños y ahora no los tengo acá a la mano entonces hemos tenido la oportunidad menos mal de bajo mi conocimiento poco o mucho de orientarlos de cómo lo podrían hacer cómo se puede llevar a cabo ciertas plataformas tecnológicas ciertos encuentros con los padres de familia que van a estar también ahí con sus hijos nosotros como docentes tenemos la oportunidad de llegar a estos hogares bajo estas herramientas entonces fíjense que también es una oportunidad entiendo que ahora quizás internet va a empezar a fallar van a haber colapsos las plataformas se caen pero es mientras poco a poco se va adaptando este proceso y vamos teniendo como las medidas rigurosas quizás y no está mal en algunos momentos vamos a estar bajo la modalidad y dinámica de ensayo y error probando unas cosas no nos fue tan bien entonces probemos otras cosas pero eso es lo importante de y que nos caracteriza como seres humanos son algunos de los aspectos y cualidades que como seres humanos tenemos la oportunidad de ser flexible la oportunidad de sin temor a equivocarnos no tenerle miedo al cambio no tenerle miedo a estas nuevas oportunidades que como dicen por ahí por algo será por algo será que realmente están sucediendo estas cosas y que llevan también a que el mundo reflexione sobre ciertas dinámicas en lo social en lo económico en lo familiar en lo educativo en lo personal en lo psicológico en muchos cambios incluso en lo ambiental fíjense también que estoy seguro que estos procesos de teletrabajo y de educación van a tener grandes beneficios no solamente a nivel ambiental por ejemplo no solamente en cuanto a lo laboral sino también a nivel ambiental por ejemplo fíjense que teníamos unas dinámicas muy fuertes de pico y placa ambiental por todos los días no se podía salir y porque es que el mundo el medio ambiente lo estaba pidiendo a gritos estamos respirando unas moléculas bastante venenosas para nuestro organismo y entonces en ese sentido ya como que es un momento de oiga pare deténgase y revise otras dinámicas ya la gente no está saliendo los autos y los medios de transporte pues obviamente están disminuyendo por obligación y por un aspecto de salud que es necesario llevar a estos ajustes en ese sentido por eso muchachos la invitación es a que veamos esto como una oportunidad como unos escenarios de cambio donde el mundo entero está también volcado a lograr y a mejorar o modificar ciertas dinámicas con las cuales estábamos muy acostumbrados pero esto tiene que cambiar no le tengamos miedo al cambio y repito nosotros también desde la comunidad académica del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano estamos para ayudarlos para colaborarles yo estoy acá también pues vía teletrabajo pero pendiente muy de ustedes sí siempre siempre voy a estar ahí en los grupos de whatsapp cuando quieran me necesitan me demoraré un poquito en contestar pero porque tengo ese whatsapp digamos así reventado en muchos mensajes pero no me incomoda no me incomoda sino que de pronto si les pido un poquito de paciencia al momento de poderles contestar pero en ese sentido muchachos la invitación es a que veamos esto como una gran oportunidad todo en la vida hay que sacarle provecho a todo en la vida todas las situaciones son por algo y en este momento los invito a que realmente tengamos la visión la apertura de mente para poder entender nuevas dinámicas y que nos va a costar puede que nos cueste los cambios llevan también un costo también a nivel emocional y en ese sentido pues no importa hay que asumirlo todo cuesta todo en el sentido emocional todo genera también un proceso de adaptación que es normal dentro del ser humano pero poco a poco lo vamos a ir logrando véanlo como una gran oportunidad muchachos y pues igual como les digo cualquier cosa yo estaré muy pendiente de ustedes para lo que vayan necesitando vale cuenten conmigo y ahí estamos